¿Estás contenta con el triunfo de Peter Alfonso? ¿Crees que lo merecía? ¿Te sorprendió? ¿Pensabas que ganaba él o el polaco? No, creí que ganaba el polaco. Porque era lo nuevo. Y después, pero también Pedro, tanto tiempo. Estaba ya el día final, cuando estuvieron tan bien los dos que estaban con el ángel subido ambos. Dije, ay, acá, no sé, me parece que va a ir por Pedro también, que tanto esfuerzo y tanta voluntad. Y tenían muchos seguidores en redes sociales, los dos, como 6 millones. ¿Cómo haces con eso también? Si bien no todos votan, pero tenían ese plafón que los beneficiaba mucho. Se lo veía muy caído. Estuvieron muy bien. Se lo veía muy caído de ánimo. De hecho, fue que una de las que les dijo que levantara un poco el ánimo. Por eso digo, es como contradictorio. Bueno, obvio que todo el mundo le decía ese día que le pasó la desgracia del amigo. No, yo se lo dije, el día final estuvo extraordinario. El día que estuvo más flojo, fueron pobres. El día que se enteraron de la muerte de su amigo, que estaban María y él así devastados. Entonces fue muy duro para ellos. Y no le podés decir que en cada paile que hacen, bueno, chicos, olvídense mejor. Y ya se sabe, tienen un mochilón encima de emociones. Lo que creo que las 36 horas de parto de Paula se las pasó a Pedro. Eso lo vampirizó. Yo creo que lo agotó. ¿Viste que los hombres se mimetizan? Yo creo que las 36 horas de parto de la mujer se las pasó a él. Vos decís que así un año intenso para los dos. Pero en el último momento estuvo regio. En el final estuvo una de las veces que más seguro lo vi a él. Tenía ganas de ganar, Pedro, ¿no? Me parece vos coincidís. Tenía muchas ganas porque era la cuarta. Por supuesto. La cuarta, la cuarta vez. Increíble, ¿eh? Te son lucha, esfuerzo, constancia. Es un tipo muy ubicado, muy buen productor, muy respetuoso. Muy de quererla, muy concentrado en eso. Yo dije, papi, de tanta concentración siempre mira y digo, qué suerte que empieza a aparecer tu cuello y tu risa. Y el polaco una bomba. Porque el polaco también un carisma. ¿Y qué pasó, Moria, para vos con Fede y con Laurita, que quedaron en el camino, que no llegaron a la final? Y a mí me parece que la gente se cansó de ese morbosito, manoseíto, de tanto besito y de tanto, te digo, me digo, le dije. Porque bailando eran dos bombas. No puedo creer, Fede, como baila. Laura siempre bailó brutal. Es una bailarina extraordinaria porque además de ser buena bailarina, tiene fuerza. Y buena bailarina, pero esta tiene fuerza categórica. Y Fede tiene un oído, es un bailarín profesional. Baila mejor que cualquier bailarín. Me parece que cansó todo tanto manoseo mediático, tanta cosa con su ex, tanta cosa que, supuestas infidelidades. La primera, chicos, en este es el show, hace dos años, yo en un final le dije, sentada en el sillón, le dije a la historia, Laurita, antes de fin de año, tenés un romance con Fede, vale. Porque él empezaba a andar recién con la chica Barbie Vélez. Dice, no, Moria, el año pasado, mirá, nunca me equivoqué. Yo sabía, son dos muy ambiciosos y no está mal. Creo que abren la heladera y ponen cara de foto, mueren. Ese es nuevo. Ese es nuevo, Moria. No está mal, no está mal. Yo estoy segura que abren la heladera y los dos hacen... Claro, claro. Moria, ¿cómo crees que van a terminar? Ya terminaron en un revolcón, tienen que volver a empezar. Bueno, pero ¿por qué no lo blanquean? ¿Por qué no lo blanquean? Porque yo no te digo una cadena nacional, pero algo. Porque les dio resultado esto. Claro. Les dio resultado esto, ¿para qué lo van a blanquear? Si blanquean, se termina la magia del morbo. Ah, ya has razón. Pero vos decís que entonces ellos terminan disfrutando del morbo. Si el chiquito vende así, ¿para qué verlos a cambiar? Pero Fede algo va a buscar, no sé. Una tapa va a buscar el hombre. Sí, hombre. Fede y ella. Los dos son muy ambiciosos. Y eso lo sacó de Carmen, perdón. Me encanta cómo me puede decir. No está mal. Moria, otra que fue ambiciosa y que usó el bailando y le dio mucho rédito fue Pampita durante todo el año. Y hoy en la mañana hablábamos con ella y decía que el año que viene se quiere dedicar a la actuación, que tiene propuestas para hacer algo en Polka o en Telefe. ¿Cómo lo ves a eso? Yo cuando, la verdad que cuando hizo, me parece que es una actriz extraordinaria. ¿No ves cuando se manda a todos esos actos en que cruza el estudio? ¿Y qué hace que se enoja? Es todo un actin. Hasta el enojo es un actin. Lo controla perfecto el enojo ella. Yo creo que hay cosas que la sufrió de verdad Pampita, me parece. ¿No? ¿No? No, no sufrió nada. Y eso es como que sufrió. Está feliz. Si fue el show funcional a ella, no ella funcional al show. ¿Pero quién hace más actin? ¿Solita o Pampita para vos? No, pero Solita, no, mucho más Pampita. Mirá. Solita va buscando conejos de la galera desde el lado de actriz. Pampita te actúa la sonrisa, sabe cuando la cámara la toma, entonces mira para abajo. Si la tomaban a Nicole y la cámara mira, mira el teléfono. Todo, pero actuado como Sara Barnard. Sara Barnard la piba. Pongo en pausa a Moria de nuevo, qué difícil poner en pausa a Moria, Dios mío. Y enseguida vuelvo con vos, Moria, que tenemos otra pausa y enseguida estamos de vuelta. Ya regresamos, también tenemos la nota con Evangelina Anderson embarazada nuevamente, el tercero, ¿no, de Evangelina? Sí. Tercero. Muy bien.